Esta es HMS 96.5, la emisora que te trae, Disney O' Nice, J Balvin. ¿Qué pretendes tú? Llamándome hasta ahora. Es Mark Antony. Me fui poniendo un poquito de amor. Ritmo 96. Number one, number one, in good concert. Son las siete, seis minutos, es el ritmo de la mañana. Ritmo 96.5, la mejor excusa para madrugar, desde la isla mejor gobernada del Caribe. Miren a los alrededores de ustedes y díganme si no es así. ¿O estoy equivocado? Dime, Adriana, ¿estoy equivocado? ¿Hay una isla mejor gobernada que República Dominicana? ¿Hay una isla que esté en mejor situación que nuestro país? No la hay. Miren para Cuba, ¿qué hay? Socialismo. Miren para Jamaica, ¿qué hay? Estado de caos y desgobierno. Miren para Haití, ¿qué hay? No hay nada. Antillas Menores, un grupo de colonias atrasadísimas, llenas de negros, que no van para ningún lado. Miren para Puerto Rico, quieren que el gobernador renuncie. Y si miran para Monserrat, es un volcán activo. O sea, que el único país que tiene un buen gobierno es República Dominicana y el ritmo de la mañana. Así que buenos días, Eduardo. Buenos días, país. Ya estamos activos aquí en el ritmo de la mañana, del ritmo 96.5. La mejor excusa para madrugar, todo el mundo activo. Con nosotros hasta las 10 de la mañana. Señores, pero es que es un país que es de mal, nadie quiere venir para acá. Estamos llenos de colombianos, mexicanos, venezolanos, bolivianos, ecuatorianos, rusos. O sea, que hay de todo. Alemán, ingleses. Y somos un país malo. Buenos días, Adriana. Buenos días, buenos días, buenos días. Feliz y bendecido día para todos ustedes. Que tengan excelente día, excelente mañana, excelente jornada laboral y un tapón leve. Bueno, pues vámonos, que hay muchas cosas de qué hablar. Vamos a hablar de las cosas más importantes del día de ayer. Obviamente, el discurso del presidente es importante, pero yo solo voy a dejar a Peter para las 10 de la mañana. Faltando 10 para las 10 de la mañana. Así que son las 7 y 10 minutos del ritmo de la mañana. Ritmo 96.5. Ustedes saben que aquí en el programa yo tengo años. Tengo que tener más de 11 años, más o menos. Tengo que tener más de 10 o 11 años tocando el tema de las ideas, los idealismos hegemónicos que se han puesto muy de moda en estos últimos años. Después de tanto luchar nosotros en contra de las ideas absolutas, de las posiciones que son infalibles, de yo soy dueño de la verdad incontrovertible. Pues parece que aquí poca gente ha visto Cosmos, que es un especial que se produjo en la década de los 80 por el astrónomo y científico norteamericano Carl Sagan. Quienes han escuchado entrevistas y de hecho este hombre tenía una participación en radio durante mucho tiempo. Hablando de diversos temas que tienen que ver desde la astrofísica, toda esa página. Un tigre era un genio. Murió a des tiempos, murió en el año 96, más o menos 97 por ahí. Bastante joven, dio un cáncer. Oh wow. Era joven porque tenía mucho, creo que tenía como 60 años cuando murió, 50 y tanto. El asunto, el asunto es que el señor Sagan, Carl Sagan, tuvo muchos, tuvo muchos, ¿cómo llaman esto? Disípulos. 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 Seguidores. Y uno de ellos es el tigre este que siempre se me olvida el nombre de él, el del meme. El moreno. El moreno. Bueno, siempre se me olvida el nombre de él, el tipo es brillante también. Que se ha vuelto bastante popular, sobre todo después de este meme. Y de, pero es un tigre brillante. Sí, es brillante. Ahora se me olvida el nombre de este carajo. Pero nada, yo soy malo para los nombres de él, lo saben. Lo que pasa es que también el nombre de este tigre también es mal complicado. El asunto es que en Cosmos, quienes han visto la nueva edición, quienes vieron la... Se llama Neil deGrasse Tyson. Exactamente, es difícil de recordar si es un hombre así. En el, los que vieron Cosmos como yo, cuando yo tenía siete, ocho, nueve, diez años, en la década de los ochenta, recuerdan, y siempre deben de recordar, que la invitación que hacía el señor Carl Sagan era una invitación a cuestionarlo todo. A ser curioso, a no aceptar las cosas como un hecho incontrovertible, sin antes seguir el proceso de la investigación, de la confirmación, de la verificación, como tú lo quieras llamar, de aquello que usted cree como una verdad absoluta. Y si algo nos ha enseñado la ciencia, es que dudar nunca está de más, porque dudar nos lleva tal vez al siguiente paso, al siguiente, al siguiente escalón del conocimiento y del crecimiento como especie humana. No somos portadores de la verdad absoluta, pero podemos estar muy convencidos de las ideas que defendemos y defenderlas con mucha vehemencia. Eso es muy distinto a pretender que todos crean lo que nosotros creemos como una verdad incontrovertible. Una cosa es utilizar la dialéctica para exponer posiciones que sean contrapunto a lo de otras personas, y de ese enfrentamiento de conceptos surjan tal vez verdades absolutas, incontrovertibles, comprobadas. Es muy distinto. Y aquí en República Dominicana nos resistimos a eso. Nos sentimos convencidos de que la verdad es tal cual como yo la digo. Y muchas veces cometemos ese error. Yo lo cometo a cada momento. Por ejemplo, la semana pasada, por citar un caso, llamó un joven aquí a hablar de una vaina, qué sé yo, yo lo vi en un documental de Nat Geo, la trufa. Él dijo que era un hongo. Yo le dije que era un tubérculo. Ni él estaba equivocado, ni yo tampoco. Lo único, yo tenía parte de la información y él estaba en lo correcto. Entonces, ¿qué es lo que quiero dejar dicho con esto? Ayer se dio una conversación muy interesante en las redes sociales sobre un tema. Yo tengo años hablando. Tal vez mucha gente cree, no, Alberto Vargas odia a las mujeres. Y me encanta que mucha gente me define y me describe a partir de lo que ellos entienden del muñeco de paja que ellos construyen. La paradoja del espantapájaro que ellos hacen. No, yo lo que me resisto es a que me impongan un conjunto de ideas donde a mí como individuo, al colectivo que pertenezco, me deshumanizan y me convierten en una especie de objeto que no soy yo por lo que yo decido ser, sino que soy yo por lo que dicen que las identidades que me atribuyen me dan. Y yo no voy a aceptar eso de ninguna manera. No me deshumanices. Yo no soy un negro y por ser negro soy víctima. Pura y simplemente. Yo no puedo ser un maricón y por maricón ser una víctima pura y simplemente. Ciertamente podemos decir que los negros a lo largo de la historia o de los últimos 600 años han sufrido los embates de una parte de la humanidad que los utilizó como mercancía, los eclavizó, le quitó su libertad y los deshumanizó. Pero no aprendimos de eso. Entonces eso nos lleva a nosotros al tema que les traía a ustedes de hace 10 años u 11 años. Hace unos 10 u 11 años me encontré con un video hurgando en YouTube de una señora británica llamada Erin Pisey. Se escribe Pisey. Ella fue una activista feminista de la década de los 60 y de los 70 en Inglaterra. Pero ella en un momento se dio cuenta de que el feminismo por el cual ella estaba luchando no era el mismo feminismo de que sus compañeras estaban defendiendo. Y decidió convertirse en una voz disidente porque ella decía, bueno, esto se ha vuelto una cosa. Estamos hablando de la década de los 70. Bueno, esta señora, siendo una voz disidente, tal vez siendo una voz crítica, le pasó lo que le sucede a todo el que forma parte de algún tipo como de banda, de claque, con pretensiones criminales. Sufrió varios atentados y tuvo que irse al exilio durante casi 20 años de Inglaterra. Porque la, la más radical del feminismo, intentó acabar con su vida. No una, varias veces. ¿Por qué? Porque ella pensaba diferente. Porque ella era crítica. Y porque hacía planteamientos que eran contrario al pensamiento hegemónico de un grupo. Eso no libera. Eso no libera. O sea, ayer lo vimos. Vimos como ridículamente una diputada de la República Dominicana se sienta a tener un diálogo con alguien que piense distinto, que yo estoy seguro que no tiene la verdad absoluta, pero tiene otra posición frente a un tema en particular. Y ella asumió automáticamente, yo soy la portadora de la verdad. E intentó poner en ridículo a alguien por pensar diferente. Y quedó en ridículo ella. Me apena mucho. Porque esa es la que se va a ir al Congreso con sus posiciones absolutistas de esto. Y va a decidir que todos debemos de someternos a los caprichos de ella, porque ella es dueña de la verdad absoluta. Porque sus criterios son incontrovertibles. Y así piensa un grupo de personas aquí muy ilustradas en República Dominicana. Que no le dan espacio al disenso. Los de ellos es consensual, pero tienes que pensar y aceptar como yo pienso. Aquí no puedes disentir, ni haber contrapuntos, ni pensar distinto. Porque si piensas distinto, tú estás en contra. Y si tú estás en contra, te estás apoyando que maten mujeres. Y ahí viene el chantaje. No. Yo perdí la amistad de alguien porque dije aquí hace dos años y medio en este programa que la ley de violencia transfamiliar es violenta contra los hombres. Porque violenta la presunción de inocencia en primer lugar en República Dominicana. Y le da un trato privilegiado a la mujer frente a una situación similar. Y no se supone que estamos luchando porque en la República Dominicana haya igualdad. El principal, el principio elemental de eso es igualdad ante la ley. Que por el mismo delito ambos individuos seamos tratados de igual manera ante la ley. No con privilegios. Entonces, si la mujer ha luchado tanto para tener un espacio y ser considerada un ente igual porque hay que tener una sociedad donde se exija todos los días más privilegios. Vamos a convertir entonces la sociedad en lo inverso de lo que ha sido durante siglos. Entonces, yo no creo que eso sea libertad. Y de ahí viene el planteamiento crítico de todo esto. Mucha gente no lo entiende porque usted tiene que tener sustancia en el cerebro para poder descomponer los mensajes que a usted le emiten. También, mi amiga, razonó desde la emocionalidad y del chantaje de ¿Tú sabes lo difícil que es para una mujer cuando va a poner una querella? Bueno, para la vecina mía que le fue a poner una querella falsa al marido no le fue tan difícil. Él duró tres meses preso en la victoria. Exacto. Para el joven que perdió su trabajo en el banco que trabajaba porque la novia alegó haber sido agolpeada por él porque él se metió con una muchacha luego de haber terminado con ella y ella no quería verlo en otra relación. No le fue tan difícil y hoy todavía él no consigue trabajo. Estamos hablando de hace cinco años. Una persona que no hizo nada, pero el sistema le acabó su vida. Y si nos vamos, hacemos una lista bastante larga de gente que instrumentaliza la ley no como la intención y el espíritu que tiene, que es muy noble. Hay muchas mujeres que sufren violencia. Hay muchas mujeres que la estructura social y cultural en la que vivimos de un país latinoamericano sufre violencia y estamos tratando de que wow, estas mujeres se emancipen y coño, que estos tigueres no sigan acabando con ellas. Pero estoy diciendo que eso no exista. Pero tampoco podemos dejar de decir que hay muchas de ellas que sabiendo que pueden instrumentalizar eso como una herramienta para joder a su pareja, no hacen. Y que no es lo mismo con los hombres cuando ponen una querella. Por lo contrario, se burlan. Se le burlan allá. Exactamente. Y tú sabes la cantidad de hombres que están presos porque su mujer dijo ¡Ay, él me amenazó! Y obviamente la ley manda a que ellos actúen, a que la justicia actúe de manera diligente y eviten que a esa pobre mujer la maten. Entonces hay toda una discusión en la que nadie se quiera sentar porque un grupo dijo, es como yo digo y si lo cuestionas tú estás en contra de eso y tú estás a favor de que sigan matando mujeres. Y ahí se acabó la discusión. Y ya. Y esa es la verdad. No, esa no es la verdad. Ah, puede ser una herramienta que ayude a resolver muchos problemas que se daban en el pasado y mejorar la convivencia entre hombres y mujeres. Sí, pero vamos a seguir discutiendo de por qué este fenómeno no deja de seguir sucediendo. A pesar de que le hemos puesto 40 candados y la vaina sigue empeorando y empeorando y empeorando. Algo socialmente está pasando con los individuos que están generando esta vorágine de violencia. ¿Qué está pasando? Bueno, pues vamos a averiguarlo. No, porque lo que hemos detectado como supuestamente un síntoma que produce toda esta enfermedad, pues no lo es. Los que han visto, Dr. House, se han podido dar cuenta cómo es de compleja la medicina diagnóstica. Que es toda una ciencia. Es complejísima. Y eso, que es una serie que se queda nada más por la rama. Los que son médicos saben de lo que estoy hablando. Muchas veces tú tienes un paciente en una cama que se está muriendo y todo sale bien. Y tú no sabes qué coño tienes. Y en base a tu razonamiento y tu conocimiento, tú tienes que ir infiriendo, sacando conclusiones. Puede ser tal cosa, porque tal vaina es tal cosa. Exactamente así pasa con la sociedad. Entonces, tal vez le estamos inyectando la sociedad el remedio que no va a resolver la enfermedad. Y no podemos convertir a una parte de la sociedad en los portadores y únicos responsables de los problemas que en ellas se producen. Yo no creo que sea así. Porque estamos convirtiendo a otra parte en entes que posiblemente están deshumanizados y nada de lo humano le es ajeno. Y eso no es verdad. Somos seres humanos iguales. Con diferencias biológicas en cuestiones evolutivas que están incontrovertiblemente re-que-te comprobadas. Entonces, si somos entes racionales, vamos a razonar. Y el razonamiento implica que nosotros podamos discutir de manera abierta todas las cosas que afectan nuestra vida. Entonces, eso me ha llevado a mí no solamente a alejarme de muchas cosas que antes yo daba como hechos. Yo digo, justo, eso es muy justo. Sí, pero cuando te sientas a ver de manera crítica, tú dices, coño. Y ayer lo vimos. Entonces, dicho esto, el señor Laje estuvo aquí, dejó a Farid en mal parada, por lo menos ante mis ojos y ante los ojos de mucha gente. Farid es una mujer muy inteligente, pero está muy dogmatizada. Y a veces cuando uno se fanatiza de sus propias ideas, uno pierde la perspectiva y no acepta nada, no acepta nada que nadie diga que no vaya en la dirección de lo que yo creo como verdad absoluta. Eso se llama, ¿saben cómo? Fanatismo acrítico. Y las sociedades para avanzar no necesitan de fanáticos de ningún tipo. Están gente de mente abierta que sean capaces de entender que tal vez, wow, lo que estoy creyendo no es así, podemos buscar otra alternativa. Y eso le aplica a todo el mundo. Sobre todo a aquellos que van a ir a meterse a un salón con mucho más gente a tomar decisiones que afecten la vida de todos. No solamente la de ellos, la de todos. Son las 7.25 minutos, ese ritmo de la mañana. Así que yo espero que mucha gente entienda que no solamente que el Aje es un carajo de Argentina. Hay un millón de gente que cuestiona esto. Camille Paglia fue una de las primeras en cuestionar todo lo que las feministas plantean como incontrovertible. En norteamericana. Cristina Hoff Sommer también es otra mujer que tiene décadas escribiendo libros y señalando la dirección que está tomando este tipo de ideología afectando el desarrollo inclusive de los jóvenes dentro de las universidades y escuelas en Estados Unidos. Caso de Erin Pissi que yo he hablado ahora mismo de la británica que conocí hace unos 10 o 11 años mientras divulgaba en videos en YouTube. Es muy interesante. Hay mucha información, hay mucha gente que escribe de esto. Tal vez ya más recientemente Jordan Peterson que tal vez no le gusta a mucha gente porque tal vez dice que él es católico, que él es cristiano, que él tal vez tiene una posición muy conservadora. En eso hay mucha gente también de línea liberal que es muy crítica con toda esta cosa del verdadero liberalismo y ustedes pueden sentarse a cuestionar. Cuestionar no es malo, aprender o desaprender lo que ya sabemos. A mí me costó mucho aceptar muchas cosas de las que esta gente planteaban como posibilidades y olvidarme de lo que yo creía como porque está la nobleza y la superioridad moral de defender lo que se entiende como lo moralmente correcto. Y a veces cuando tú te das cuenta que yo estoy equivocado en esto, sí, y te das cuenta de que no estás tan equivocado, que estás muy equivocado cuando te toca ver que un amigo se queda sin trabajo porque el sistema le ha fallado. Se queda sin trabajo y sin vida. Entonces, eso es parte de la discusión que ha abierto el señor Laje en República Dominicana. Yo tengo años mencionándole a ustedes toda esta locura que está pasando en el mundo y ahora ustedes de buenas a primeras se dan cuenta que aquí también tenemos ese grupúsculo de locos que en otros países es más dominante y tiene mucho más hegemonía del discurso que el que tiene República Dominicana pero ustedes no lo notaban porque le hablan con una cosa una dulzura ya lo notaron ¿verdad? Entonces hagan lo que le corresponde cuestionen ese ritmo de la mañana ritmo 96 ya venimos comerciales y música y venimos con lo que toca los martes Eduardo atención pajarita ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!